Alejandra Aguirre ha cultivado estas nobles tierras por amor a sus hijos, a pesar de que su pasado la marcó para siempre. ¿Quién es el hombre de la foto? Leonardo Cisneros tiene una familia, pero su corazón aún late por una mujer con quien no pudo realizar su amor. ¿Quién es esta mujerzuela? No le voy a permitir que me insulte. Y por desgracia, su hijo fijará sus ojos en la misma mujer que el destino le obligó a olvidar. Te dije que me dejes en paz. Nada podrá detener el fuego de la pasión que arderá en estas tierras. Telemundo presenta a... ...Aunque no me ame, Leonardo jamás será libre. En las cintas misteriosas del amor. Madre Luna descubre el secreto.